Unidos en oración para hoy, martes 7 de julio del año 2015. Querido Dios, en esta tarde de martes queremos alabar y bendecir tu nombre. Queremos, Señor, decirte lo mucho que te necesitamos y reconocemos que tú tienes el poder y la gloria, Señor, para cambiar todos los destinos. Tú tienes el poder y la gloria, Señor, para hacer la diferencia en nuestras vidas. Todo depende de nosotros, Señor, confiar en ti, creer en ti, esperar en tu palabra y en tu promesa. Señor, en esta tarde queremos orar por todos aquellos que en este momento están escuchando esta oración. Señor, nos unimos a Víctor Hugo Rivas desde Argentina, que pide por su guía espiritual en la comunidad, la señora Josefa del Valle, mejor conocida como Pepita, que está sufriendo mucho. Ella tiene cáncer, un tumor, Señor, en su estómago, un tumor, Señor, que la está atormentando. Padre, te pedimos por todos aquellos que sufren cáncer, por el joven Humberto Cruz en Oxnard, California, un joven de 21 años, Señor, que tiene cáncer terminal. Y es cuestión, Señor, de tiempo a menos que tú quieras hacer el milagro de curarlo. Padre, te pedimos por el Padre Ángel Manuel Santos en Puerto Rico. Escucha la oración, Señor, de Verdén Azul, que pide por ella, Señor, y por toda su familia. Padre, bendice a Blanca Estela Vélez, a Mercedes Muñoz. Señor, bendice a la familia Ruiz Osuna en la pérdida de su hija, Señor. Dale la fuerza que necesitan. Padre, bendice a Karina Díaz en Chicago, a Lucio Duarte, a Petra, a la familia Díaz Reyes, a Salvador y su familia, a Melania y su familia, a David Cizumbo y su familia, a la familia Gutiérrez, a todas esas familias, Señor, en Chicago que nos escuchan. Bendice, Señor, la oración que te presenta tu hijo Eduardo Figueroa, por él y por su familia. Padre, bendice a Dulce Mejía. Bendice, Señor, a Chatita Tadeo, a Isa Medeiro, a Mari Chávez, a María Antonieta Sánchez, a Raúl Rosales, al Padre Rafael Ríos, a Marcio Pereira, a José Luis Arteaga Betancur y a Carmen Rivera. Padre, bendice a todos aquellos que celebran hoy sus cumpleaños. De una manera especial, Señor, bendice a Isabel Valadez, como también te pedimos que bendigas a Luz Estela Pisa, a Brayana Esteban Mora Tose, a Josefina García, María Villela, Mirta Ramona Zapata, Sandra Quintero, Lina María, Edgardo Collazo y a Grace Waldo. Padre, nos encomendamos nosotros, siempre confiando en ti, siempre confiando en tu palabra. Señor, renuévanos. Señor, da la seguridad al Papa Francisco en este viaje, su primer viaje a América Latina, para que pueda seguir llevando una esperanza de fe y de unidad entre todos los cristianos y entre todo el pueblo. Padre, bendícenos a todos nosotros, renuévanos con tu espíritu, pues no queremos más dudar de ti, no queremos más, Señor, estar lejos de ti, sino estar siempre en tu presencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tus seres queridos, sobre toda la humanidad y sobre mí, hoy martes y todos los días de nuestras vidas. Amén. Te deseo que pases una feliz noche. Que Dios te cuide, que Dios te bendiga, que esta noche puedas descansar. Recuerda lo que hablamos en la mañana. No dejes que el desánimo te tumbe, sino que al contrario, confía en Dios, confía en su poder. Confía en que Él quiere renovar tu fe, renovar tu espíritu, renovar tus fuerzas y tu esperanza. Que pases una feliz noche. Que descanses en la paz del Señor. Que así sea. Amén. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser herido. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí, necesitas ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón, necesitas de ti. Renuévame, Señor Jesús. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Renuévame, Señor Jesús. Renuévame, Señor Jesús. Renuévame, Señor Jesús. ¡Suscríbete al canal!